¿Qué es lo que prepara usted para Navidad? Uy, birria, champurrado, tamales, buñuelos, todo lo que se pueda. ¿Y todos los años lo prepara usted o a veces lo manda a hacer? No, mi hija, mi hija es la que lo hace. ¿Usted qué hace en Navidad? ¿Qué es lo que comen? Bueno, comemos barbacoa. Barbacoa. ¿Y usted la prepara o la manda a hacer? La prepara mi mamá. Pues, pozol. Pozol y no más. ¿Y quién lo prepara? ¿Lo mandan a hacer o usted lo prepara? Lo preparo yo. Pues, depende porque puede ser tamales. ¿Qué onda comidas? Carne de puerco con chile. ¿Y la mandan a hacer o ustedes la preparan? Yo la preparo. ¿Qué es lo que comen ustedes en Navidad? Pollo relleno. ¿Y quién lo prepara? Mi mamá. Navidad, estofado, tamales, pozol o menudo. Pues, igual, estofado, tamales, birria, pozole. ¿Quién lo prepara? Yo. Yo, mera. ¿Quién es? Pues, menudo, pozole. ¿Y quién lo prepara? Yo. ¿Qué es lo que prepara usted en Navidad? Pues, cualquier cosa. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como tamales, así. Ya me voy porque en el camino. Tamales, barbacoa. ¿Y quién lo prepara? ¿Quién lo prepara? Pues, mi mamá. No, pues, así en otras casas. ¿Y qué es lo que comen en otras casas? Pues, puro pozole. ¿Lo preparan sus vecinos? Sí. A veces. Y a veces no. ¿Qué es lo que comen ustedes en Navidad? Pierna. ¿Y quién lo prepara? Mi mamá. Pues, lo que más se gusta es el pollo, el pozole, los tamales. ¿Y quién lo prepara? Pues, lo preparan mis hijas. Pues, tamales, menudo, pozole. ¿Y lo compran ustedes o lo mandan a hacer? Yo lo compro y lo hago. Pues, a nosotros. Usted lo morre lleno. ¿Y quién lo prepara? Yo. Ay, pues, es que nosotros por el trabajo no celebramos en Nochebuena. O sea, aquí cenamos, aquí en el trabajo no. O sea, que la comida, que lo que llegan a cenar esa noche es algo que compran aquí en el mercado. Sí, aquí es lo que cenamos. Porque nosotros celebramos hasta Año Nuevo porque el trabajo ahorita no nos deja.